Esta receta es un resumen de uno de mis directos de Twitch, recortada y bien editada por si os la perdisteis. Por eso tiene un formato diferente al habitual. No te preocupes, voy a seguir subiendo el mismo contenido con el formato de siempre. Estos son vídeos extra y así tendréis el doble de recetas cada semana. Muy buenas pequeñucos, hoy vamos a cocinar un risotto italiano de setas y panceta, cremosito y muy, muy sabroso. Para hacer un buen risotto, el truco es un buen caldo. ¿Por qué? Porque el caldo es lo que le añade el sabor, lo que le da profundidad al risotto. Y si tú tienes un caldo soso e insípido, lo que va a pasar es que tu risotto va a ser insípido y soso, chavales. Es cierto que podéis sustituir el caldo por un caldo de tetrabric, una pastilla de caldo de verduras o de pollo o de carne disueltas en agua, pero donde esté un buen caldo hecho en casa con productos naturales que se quite todo lo demás. Si no tenéis tiempo, utilizad el resto. Lo primero que he hecho ha sido llenar una cazuela amplia con uno o un par de litros de agua, ¿vale? No importa mucho. Con dos litros tendréis suficiente. Le voy a poner dos zanahorias, una ramita de tomillo que he cogido de mi huerto y que tengo aquí lista. Podéis ponerle tomillo deshidratado, pero mucho mejor si es fresco. Una cebolla cortada por la mitad. Le vamos a poner también una cabeza de ajo que he partido también por la mitad. Dos hojas de laurel para dentro y la parte blanca de dos puerros. Lo metemos para dentro. Añadimos una cucharada de sal porque es importante que el caldo tenga sal ahora. Porque no le vamos a añadir sal al risotto. Vamos a utilizar el propio caldo para salar el risotto. Así que si el caldo está soso, luego no tendrá el risotto suficiente sal. Se puede corregir, pero yo prefiero salar bien el caldo que quede sabroso y luego no hará falta salar el propio risotto. Le voy a meter ahí como pues como una cucharada de sal. De hecho, se me ha acabado el tarro. Sal ya, maldita sea. Y mi truco para la sabrosidad suprema. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le doy el sabor supremo de setas? Con shiitakes. ¿Vale? Las setas shiitake, que es una seta así, que se utiliza para preparaciones japonesas, tiene la peculiaridad de que tiene un sabor muy profundo a setas. Deja mucho aroma, deja mucho sabor allá donde pasa y lo utilizo para hacer el caldo. Y el risotto va a estar muy sabroso. Así que le echo como un puñado de setas y take. Le doy unas vueltas. Vais a tener esto durante una hora a fuego medio alto con la tapa puesta para conseguir el caldo perfecto para vuestro risotto. De una vitrocerámica de nueve niveles de potencia, yo lo voy a poner al 6. Para este risotto voy a utilizar este queso, que es grana padano. ¿Por qué utilizo grana padano y no parmesano, por ejemplo? Porque el grana padano tiene un punto más saladito y tiene un toque de distinción que le queda muy bien al risotto y que me gusta mucho, ¿vale? Podéis utilizar parmesano. Si no queréis utilizar parmesano y queréis utilizar algo así de autóctono, pues hay varios quesos, queso manchego, por ejemplo, que os viene también bien para el risotto. Voy a rallar el queso, ¿vale? Voy a rallar todo lo que queda, yo creo. Una buena montaña de queso. Los rallo aquí además en la primera y lo voy a dejar preparado para el final. El queso en el risotto se añade al final, ¿vale? Panceta en tiras finas y pequeñas. Podéis utilizar tocino, podéis utilizar bacon ahumado, podéis utilizar la carne que más os gusta, incluso pollo, pechuga de pollo, por ejemplo. Si no lo ponéis, tampoco pasa nada, ¿eh? Hacéis un risotto sin carne y ya está. ¿Veis? Así quedan los trocitos de panceta listos para dorarlos en la sartén. Voy a utilizar chalotas porque son un poquito más dulces, aunque podéis utilizar cebolla morada, que también es un poquito más dulce, o cebolla blanca normal y corriente, ¿vale? Mi preferencia, chalotas. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Uy, que se cae! ¡Que se me cae la chalota! ¡Mi niño! Las chalotas son unas cebollitas así, moraditas y pequeñas, ¿vale? Moraditas por dentro. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, las cogemos, las cortamos, las pelamos y a tirar. ¿Veis? La primera capa sale muy facilito, muy fácil. La podéis quitar, se desecha y entonces te queda esto directamente para pelar, ¿vale? Esta la vamos a cortar en trocitos pequeñitos. El tema de las setas. Podéis utilizar las setas que más os guste. Si tienen sabor, si tienen algo de sabor, mucho mejor que si son de sabor neutro, como los champiñones, que pueden ser más de sabor neutro. Podéis utilizar como este tipo de setas, que son un poco más grandes, setas de cardo, setas un poco más de estas que se utilizan más usualmente para ramen, setas de estas que son más para utilizar con carnes. Bueno, la mezcla de setas que vosotros queráis, ¿vale? No es obligatorio que uséis ninguna seta en concreto, incluso podéis hacerlo con champiñones. Yo voy a utilizar estas que estaban en un pack de estos de setas que vienen en cualquier supermercado. No son setas rebuscadas ni nada difícil de encontrar. Al final os queda más o menos de este tamaño, las setas, tenéis que picarlas. Todas bien limpias, con un trapito, nunca con agua, para quitarle la tierra y listo. Las tenemos listas para empezar con el risotto. Estas que son así como chiquitinas, que suelo usar yo mucho en el ramen, estas setas simplemente le cortáis la parte de aquí atrás, que no mola para comérselo, y cortáis el resto también en trocitos pequeños. Vale, lo metéis ahí, pum, para adentro. Me preguntaréis, como es lógico, ¿qué arroz tengo que utilizar para un buen risotto? Y yo os contestaré, oh pequeñucos míos. Hay arroz especial para risotto ya en casi todos los supermercados. ¿Veis? Es un arroz que se llama arroz arborio y normalmente te suele poner que es especial para risotto. ¿Veis? Arroz arborio especial para risotto. Hay esta versión, hay esta versión también, que no encontráis arroz arborio. El truco está en el almidón. Si el arroz es redondo y tiene suficiente almidón, os vale, os sirve para hacer un risotto. Voy a probarlo de sal para ver si tiene suficiente. Le falta un poquito de sal, pero no mucho, ¿eh? No os paséis nunca con la sal por una razón, porque el queso que vais a añadir después es salado y la panceta suele ser salada. Como os paséis con la sal en el caldo, si se junta a la panceta salada y al queso salado, os va a salir muy salado el resultado final. Hay que tener cuidado y tener la sal sostenida hasta el momento de echar el queso. En ese momento es cuando tendrás que saber si está bien de sal o mal de sal, pero hasta ese momento no te pases con la sal porque te digo yo que te vas a arrepentir. Chicos y chicas, más o menos nos ha pasado una hora, tenemos ya las verduras cocinadas, el caldo ya tiene colorcillo y sabor, ya se huele y lo que vamos a hacer es colarlo, quitar todas las verduras con las que os podéis hacer por ejemplo un puré y el caldo lo vamos a utilizar como base para el risotto. El caldo siempre caliente si hace falta tenerlo al fuego, ¿vale? Porque si no vas poniendo caldo templado o frío y destemplas la mezcla y el arroz se queda chicloso, ¿vale? Se queda pasado, se pasa. En un hábito cerámica de nueve niveles de potencia lo voy a llevar al 6. Si me hace falta porque veo que está demasiado alto lo bajo al 5 y lo vuelvo a subir cuando todo vuelva a la normalidad, pero normalmente va a ir al 6 y va a ir bien. ¿Veis? Voy a dejar aquí el caldo templando para que nunca llegue a enfriarse sin que hierva porque se os va a evaporar mientras estáis haciendo el risotto si no, pero sí que esté calentito. Paso número 1. Poned un poquito de aceite de oliva en una sartén. Puede ser mantequilla y si vuestra panceta tiene suficientemente, suficiente grasa, es posible que ni siquiera os haga falta aceite. La mía es fresca y no tiene suficiente grasa, así que le voy a poner un poco de aceite. Antes dejé esto, que es la piel de la panceta, que no la vamos a comer, no se consume porque es muy dura, pero sí que da sabor, así que la vamos a tostar junto con la panceta, pero luego la retiraremos. Solo la queremos para dejar ahí el sabor y la grasita. Vamos con la panceta. ¡Qué triste! ¿Veis cómo ruge? Mirad, mirad el sonido, el sonido de los dioses. ¡Uh, mamá! La panceta se ha dorado y ha soltado toda la grasita que ahora está junto con el aceite. Eso no lo vamos a tirar, eso lo vamos a utilizar para pochar todas las setas, toda la cebolla y demás. En el aceite, importantísimo, no quitéis el aceite que tiene mucho sabor, le ponemos las chalotas bien picaditas. Vamos a darle caña a las chalotas para que pochen poco a poco. Nada de sal, ¿eh? La sal está en el caldo, no está en los ingredientes. También le vamos a poner unas hojas de tomillo, puede ser deshidratado o puede ser fresco, y le vamos a poner un puñadito de perejil picado. Le damos vueltas, lo vamos integrando, vamos generando sabor. Cuando empieza a transparentar y está un poco dorada, le vamos a poner las setas. Todas las setas ahí al fondo y lo integramos. Venga a darle vueltas. ¡Pim, pam, pum! ¡Dale ahí! ¡Toma, toma vueltas! ¡Dale a tope! Las setas cuando pochan se reblandecen y se vuelven más oscuras. Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Os acordáis de las setas sitake que habíamos puesto para hacer el caldo de verduras? Pues estas setas sitake tienen mucho sabor y podemos, y debemos incluirlas también en esta mezcla. El resto de setas ya pochaditas. ¿Y qué hacemos? Le metemos la panceta que teníamos reservada. Esto es el equilibrio perfecto entre panceta, setas, las chalotas, el tomillo. Está aquí perfectamente pochado y lo vamos a utilizar como base para el risotto. ¡Maldita sea! ¡Qué sensualidad! Yo suelo añadir un vasito, mirad, mirad qué vasito suelo añadir, un vasito por persona de arroz. Son unos 100 gramos, ¿vale? De 80 a 100 gramos para el risotto. Un vasito de arroz y dos vasitos de arroz. Vamos a tostar, a dorar, a nacarar el arroz para que vaya cogiendo el sabor y vaya soltando un poquito el almidón. Esto es muy importante, no le echéis directamente el caldo ni el vino porque primero tenéis que tostar ligeramente el arroz. Lo movemos bien y acostumbraros a mover el brazo porque, amigos míos, el risotto se construye a base de mover el brazo y bueno, para algunos igual es un problema, pero yo sé que la mayoría tenéis el brazo derecho bien entrenado. No sé por qué, pero lo supongo. Tenemos nacarado el arroz, lo tenemos un poco tostadito y tenemos bien integrados los sabores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Añadirle un vasito de vino blanco. Mirad cómo suena. ¡Oh, yeah! Y vamos a moverlo bien para que todo el arroz pille el sabor del vino blanco y lo dejamos que se siga cocinando un poquitín mientras se evapora el alcohol y nos queda otra vez seco. El caldo que teníamos caliente de verduras que hemos hecho al principio vamos a llenar hasta cubrir el arroz la primera vez solo. Ahí lo tenemos. Eso es suficiente. Para la primera vez removemos y dejamos que los sabores se integren. Y ahora simplemente dejar que el arroz lo absorba moviendo cada poco para que vaya soltando el almidón que va a hacer la crema de nuestro risotto. Lo dejo descansar un minuto y vuelvo a remover, que suelte almidón. Así, hasta que absorba todo el líquido. Cuando absorba todo el líquido le vamos a ir añadiendo poco a poco para que lo vaya absorbiendo y vaya soltando almidón. Este punto es uno de los puntos más importantes del risotto. Ahora mismo esto se ha quedado seco. ¿Qué significa? Que necesita un poco de caldo. ¿Qué hacemos? Le añadimos un cacito de caldo y nada más. Y seguimos removiendo. Ahora ya vamos a tener que añadir cada menos tiempo. ¿Veis? Se va quedando seco. Cada vez se va quedando seco más fácil. Que no pare. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare. No pare. No. Que el ritmo no pare. La mejor forma de saber si el arroz está es probándole. Esto todavía está durísimo. Pero el sabor y la sal están perfectos. Ha vuelto a quedarse sin caldo. ¿Y qué hacemos? Otro cacito de caldo para adentro. Zasca. Y otra vez. Volvemos a moverlo. Absorbemos caldo. Soltamos almidón. ¿Qué otro uso le podemos dar al caldo que nos sobre? Es caldo de verduras. Tú lo puedes meter en una botella, lo metes a la nevera y esto dura un montón. Y lo puedes usar para un montón de cosas. Para hacer purés, para hacer arroces, para completar pastas, salsas de pastas, para guisar carne. Lo puedes usar para un montón de cosas. ¿Cómo sabéis cuándo tenéis que añadir más caldo? Mirad. Si hacéis así y esto no se cierra o se cierra muy lentamente, quiere decir que ya está seco y que quiere un poco más de caldo. Así que cogemos un cazo y añadimos un cazo de caldo. Y vuelta y vuelta y vuelta. Mirad, ya se nota, ya se va notando el almidón, cómo va soltándose. Después de todo el trabajo que hemos hecho, la cremosidad está ahí. Ya se va viendo, ¿eh? Sin necesidad de haber puesto queso, todavía ni nada. Vamos a seguir porque todavía no está al punto. Antes de que esté terminado, os recomiendo probarlo. Primero, para ver en qué punto está el arroz, que tiene que quedar al dente. Y segundo, para ver si os hace falta echar un poquito más de sal. Ahora no tiene nada que ver cómo está el arroz. ¿Veis? Lo vais moviendo y va moviéndose lentamente, como... ¿Lo veis? Como lento, como acaba la lenta. Este es el punto exacto, chavales. Mirad, está el punto, está ya cremoso, a pesar de que no tiene ni siquiera arroz, pero el almidón lo está haciendo cremoso. Este es el punto exacto, ya no está líquido. Y vamos a añadir los últimos ingredientes. Primer ingrediente, la mantequilla. Una cucharada de mantequilla. Esto va a hacer que esté mucho más cremoso, le va a dar un poco de sabor. Vamos a dejar que se derrita y vamos a seguir removiendo con la mantequilla. ¿Veis? Esto ya es... Esto ya lo podríais comer así, pero nos falta el punto secreto, que es el queso. Vamos a ponerle el granapadano y esto va a quedar... ¡Madre mía! Esto ya está. Mirad, granapadano. Lo derretimos, lo mezclamos todo. Importante, cuando añadáis el granapadano, apagad el fuego, ¿vale? Apagáis el fuego y empezáis a remover. Una vez ya está todo totalmente derretido, ya lo tenéis. Tenéis vuestro risotto terminado. Ahora que ya lo tenemos, hay que dejarlo reposar. Cinco minutos, ¿vale? Charlamos cinco minutos y estará totalmente listo. Poco a poco. Voy a llenar aquí el fondo. Mirad, así es como tiene que quedar. ¿Lo veis? Llenamos el fondito y que quede cremosito. Ahí. No voy a echar más. Un toquecito más de queso por encima. Ahí. Un poquitito, que se vea. Una hojita de perejil. Este, amigos míos, es mi risotto de setas y panceta. Riquísimo. Os recomiendo mucho que lo probéis y os va a alucinar todo el sabor de Italia en un platito. Tiene que ser cremosa, pero que cuando tú lo muevas, tarde en volver a su forma y se noten perfectamente los granos de arroz. ¿Lo veis? Esa es la textura de un risotto. Está cremosito, pero se notan perfectamente los granos de arroz y vuelve lento a su sitio. ¿Veis? Lo colocáis y vuelve lento a su sitio. Así es como tiene que estar un risotto. Toma, señora. A ver, por aquí, por aquí. Acércate. Ahí. Ven aquí, que no se te ve. ¿Qué tal está? Ahí. Tremendo. Tremendo. Y eso que no me gusta el queso, ¿eh? Cris, aprobed. Choca. Un 10. Choca con la otra. Choca con los dos. No, ya. 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 Ah, tenemos saludo, mirad. Choca, choca, pum, trisca y así. Con setitas y panceta. Para vosotros. Para vuestro body. Nos vemos en la siguiente aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Gracias!